Tiene 28 penales con Argentina Ha fallado solamente 5 Lionel Messi Atención, momento importante del partido Concentración, 22 minutos Argentina quiere marcar primero en esta final Messi, preparado, también Lloris Ahí está el 10 Capitán frente a Capitán Viene Messi, le va a pegar Le está pegando de zurda ¡Balón adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Gol de Argentina! Que va ganando esta final A los 23 minutos ¡Gol derates! ¡Gol de Israel! ¡Gol de Argentina!